Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miel Vlog Hoy con invitado especial, el pequeño Alejandro ¡Saluda papi! ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, hoy estamos en un ambiente un poquito diferente En el día de hoy le vamos a hacer el tag ¿Cómo es que se llama? ¡Ay Dios mío! ¡Tiene la más! La más... Tenemos aquí en la libretita las preguntas Por cierto, esta es mi libretita que yo la enseñé en Snapchat Y me preguntaron que dónde la había comprado ¿Sí? Y esta la compré, sí Y esta la compré en La Rocha Y costó como $3.95 ¡Está bonita! ¿Verdad que sí? De Animal Dream, ¿verdad? Sí ¿Cuántas preguntas son? Son 25 preguntas Y quién es la más... Salgan las preguntas Ahí están los nombres, cada quien tiene su... Sí, espérate Ajá, chiqui, 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 chiqui Dale, pues primera pregunta Entonces, esta es bien facilísima No hemos practicado ni nada, así queda lo que salga ¿Quién es la más dramática? ¿Quién es la más dramática? Por algo será estar la más dramática ¿Qué será la más dramática? ¡Patalista! Para todo ¡Coincidimos! De verdad, pero espérate Sí, tú lo habías puesto bien, es así Ah, ok Sí, por los colores Ajá Entonces, aquí ¿Quién es la más dramática? ¿Por qué es la más dramática? Yo ¿Por qué? Para todo el fin del mundo Sí, para todo Así, ah, sí Sí, señora, sí Ok Ajá La dos ¿Quién es la más que hace preguntas fuera de lugar y tontas? Sara Ay, ella puede preguntar una cosa tan increíble Tan obvia Y tan tonta Ya Pregunta tres ¿Quién es la más que se olvida de los cumpleaños? Montamos tu papelito ya Para todas Para todas No Pero yo tengo que decir algo Pero a mí se me olvidó el cumpleaños de Sara hace como cinco años Ay, sí No, la felicité, la hablé y todo Y me aburrime acordar como a las cinco de la tarde cuando el compro un dulce No, hace más de cinco años Sí Sí, hace más de cinco años Hace como diez, pues Pero todavía lo tengo en el corazón Por eso es que yo cuando Es la más dramática Cuando la felicito, ella nada más le hago Ella ya tiene que entender que es un felicitamiento mudo Ajá, ella me felicito ¿Cuál es la siguiente? La cuatro ¿Quién es la más en quejarse de todo? Elisa Se queja del tráfico Pelea con los carros Se queja del trabajo Se queja de maldades Ay, yo no me quejo del trabajo Del trabajo en sí no No de los clientes Y de la gente tonta en la calle Se queja de todo De todo, de todo Tú la ves y ella no se da cuenta Pero si tuviera un espejo, ella se Y anda refufuñando Esta es una nubecita Y yo le pregunto ¿Por qué pusiste esa cara? ¡Por la nada! La cinco ¿Quién es la más en gastarse el dinero innecesariamente? Sara Las dos Sí Sí, tú gastas innecesariamente Tú eres dura Ah, bueno Sara No, yo creo que sí A veces en ropa Gasto innecesariamente No la necesito Pero la quiero y la compro Y es innecesario Bueno, yo creo que tú eres más dura Ah, bueno Eso sí Soy más dura Pregunta número seis ¿Quién es la más que lleva el control de todo? Melisa La más mandona Ella es la mandona Ella dice que se va a hacer Cómo se va a hacer Tiene que ser como ella quiere Yo tomo el control en las situaciones extremas Porque tú te bloqueas Entonces yo lidero Porque si no Entonces se nos quema la casa Se viene el chiquillo abajo Le sale el chichón No lo llevo urgencia Se ahoga Y se ahoga Ella se cae Y que Y el otro ahí ahogándose Y ella no sabe qué hacer Así que Yo no sé No es la que más mandona Sino que yo tomo el control La mandona Tengo actitud La mandona La mandona Se calla Ay, ya la mandona La siete ¿Quién es la más en sobrevivir los juegos del hambre? Ninguna No Ninguna de las dos Ninguna de las dos Eso no se hizo para nosotras No La siete ¿Quién es la más en llorar en público? Sara Yo lloro en público solo si estoy enferma Yo soy ñañeca La número nueve ¿Quién es la más en reírse de todo y por todo? Sara ¿Por qué? Porque alguien se cae Ella se ríe Alguien pelea Ella se ríe Alguien llora Ella se ríe Soy feliz Uno tiene sueño Y ella empieza a burlarse de uno Cuando ella tiene sueño Yo canto Yo le canto Son tupejúmenes Ven, se ríe por todos Y eso da rabia ¿Quién es la más La que mejor canta? Ninguna Ninguna ¿Quién es la más en molestarse más rápido? La Grinch Yo no soy Grinch Ah bueno, a ti te gusta la Navidad La Navidad Yo no soy Grinch Pero sí Soy la que se molesta más rápido Lo acepto Soy amargada Ya yo lo he dicho en los vlogs Lo he dicho en todos lados Soy amargada 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 Meli limón Meli limón Sigue, sigue, sigue ¿Quién es la más que mejor baila? Bueno, de bailar, bailar Como que no somos muy buenas bailarinas Pero diría que Sara Porque Sara baila mejor que yo O no Sara baila Yo no bailo Que es diferente Y yo no bailo Tan, tan, tan Y yo no bailo Vamos para la 3 Quien es la más chistosa La payaso de la familia No eres la más chistosa Mira la que más se ríe Y la que más le vale Pero soy la más alegre No, no eres la más alegre Yo soy la más chistosa La más payasa La más chistosa ¿Quién es la más penosa? Las dos Yo digo que yo Bueno, sí Eso es más Porque yo hasta las llamadas Por teléfono Lo tengo que hacer a ella Me saca la cita del doctor Vamos a pedir un delivery Ay, llama tú Sara, sácame la cita del doctor Pero llama No, llama tú Le da pena Todo le da pena Llegamos a un lugar Habla tú Pide la cuenta Pide la Todo le da pena Todo le da pena Pero para pedir Pelear los tribunales Ahí no tiene pena Ah, porque de algo Tengo que vivir, ¿no? Si no, no me puedo gastar la plata La quince ¿Quién es la más aventurera O arriesgada? Bueno En arriesgada En el sentido De que si se puede poner El cabello de morado O los ojos De grises Esa soy yo Esa soy yo Yo sí soy más arriesgada En ese sentido ¿Aventurera? Pero aventurera Ninguna de las dos Ah, bueno Yo subí la línea de dormir De eso cuenta Me hicieron subir La espiadora Así como Así como A ver, la dieciséis ¿Quién es la más hacendosa? Sara lo bota todo Yo limpia, limpia, limpia Ella agarra un cartucho negro Y va echando todo No echaba a los hijos Porque ni modo Porque le dicen mamá Pero todo lo bota ¿Quién es la más madrugadora? Yo Esta yo soy dormilona Demasiado A mí me gusta dormir Pero llego temprano Ya llego temprano A todos lados La dieciocho ¿Quién es la más nocturna? No, yo también Yo me acuesto tarde Pero yo en la noche Pero yo en la noche Es como Bueno, sí Ella Todo limpio Esa hora Yo arreglo Esa hora Se burla Esa hora Se ríe Esa hora Mi arte Mi arte sale en la noche Bueno, no No, ya No, ya Salió a la luz La diecinueve ¿Quién es la más alegre Y relajada? Yo Miren la pose Y ya está Hace como Esto no me está gustando ¿Quién es la más ordenada? Yo Soy lo peor de todo ¿Quién tarda más en el baño? Sara Yo Tenemos que ir a un lugar a las 4 de la tarde Y Sara a las 3.55 se está bañando Se está arreglando Y Sara Apúrate Y yo Sí, sí Espérate Ya voy Ya voy Y después cuando llegamos Y no hay nada Se pone brava Pero es que llegamos tarde Por culpa de ella No hay una pregunta ¿Quién es la que demora más? Y la que siempre llega tarde No, pero ya dijiste que sí A ver ¿Quién es la que más se cae en público? Yo Yo vivo en el piso Vivía en el piso Pero si me pongo tacón No, yo no sé Yo me caigo bastante Yo en el trabajo me he caído varias veces Por las piedritas Señor, me caigo Mucho Ahora que se vende aquí Me caigo ¿Quién tiene siempre sueño? Pita, pate, 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 pate Así Las dos A veces estamos chateando en el trabajo Y tengo sueño Ay, yo también Eso ni que no en la mañana 9 de la mañana 12 del día 3 de la tarde 5 de la tarde Y entonces a las 11 de la noche Ya estamos sin sueño ¿Quién es la que más se enreda Para explicarse? Ay, yo Sara Bueno, cuando dice una cosa Dice otra Tú sabes que la gente sigue diciendo Que yo estamos locos ¿Quién es la que colecciona más cosas inútil? Meli Porque yo todo lo voto Lo voto Votar, 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 votar Sí Y ya Se acabaron ¿No hay más? No Ah, qué aburrido Ni modo Bueno, dejen en los comentarios si quieren saber otra pregunta ¿Quién es la más? Otra pregunta de nosotras Así Está divertido Aunque yo no sé Creo que Esto es para ganar y perder ¿Cómo es la cosa? No Ah, no, ya me la cuenta de quién era la más que Yo soy la más de lo peor Ustedes digan en los comentarios quién es la más O ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo no sé Realmente no entendí Pero yo se lo paro Si les gustó el video Por favor, denle deditos arriba Y comenten Y si no están suscritos al canal Suscríbanse al canal Y saludales Hola, hola, hola Chao, chao Ah, mira, ahora sí se ríen cuando está ya Chao Chao